Por la ruta del Quijote te llevaré y a la sombra de una parra yo te amaré de caricias y de besos te llenaré y mi amante Dulcinea te nombraré Por la ruta del Quijote te llevaré y a la sombra de una parra yo te amaré de caricias y de besos te llenaré De ciudad real su pueblo te enseñaré Te llevaré a Valdepeñas, a Tomelloso y La Solana a Castellar de Santiago, a Torre Nueva y Campo Cristana al Mórala, a Los Cortijos, a Puerto Llano, Cozarjo, Enllana Te llevaré a Brazatorza, a Malagón, la Torre y Alhambra Te llevaré a Manzanares, Argama, Silla, Herencia y Alcázar Alma del Nembrilla Agudo y Ballestero de Calatrava Infante Pedro Muñoz, Socuellamo y Ruidera Almodo Bar Miguel Turra, Porzuna y Piedra Buena Villa Rubia de los Ojos, Villa Hermosa Sateruela Villa Nueva de la Fuente y Santa Cruz de Mudera San Carlos del Bañanchura, Poblete y Albaladejo Almura, Vierla, Almedina, Alcobalma de Nejo Alcubilla, Alavillo, Cabeza Rubia del Puerto Bolaños, Aldea del Rey, Granatula y El Robledo Por la ruta de Quijote te llevaré Y a la sombra de una parra yo te amaré Te caricias y de besos te llenaré Y de amante Dulcinea te nombraré Por la ruta de Quijote te llevaré Y a la sombra de una parra yo te amaré Te caricias y de besos te llenaré De Ciudad Real, su pueblo te enseñaré Calzada de Calatrava, Daimiel, Montiel, Fuente, El Fresno Puerto Lápiz y Carrión, Corral, Fernán, Caballero Torralba y Guadalmé, Carrizosa y Los Pozuelos A Santa Cruz de los Cañamos, Cañada de Calatrava Chillón Solana del Pino, Terrinche y Conluciana Las labores Navalpino y Pozuelos de Calatrava Te llevaré a Fuencaliente y Arena de San Gregorio Villa Nueva de San Carlos, Caraco, El Villa del Pozo A Santa Cruz de los Montes y a Puebla de Don Rodrigo A Colea de Calatrava, Mestanza, El Magro y El Viso Villa Mayor San Lorenzo, Valdemanco de la Estera Cabeza Arados Villarta, Por Cajos, Nava de Estena Por Arroba de los Montes, Villa Manrique y La Puebla Larga Masilla de Calatrava, Arena y Valenzuela Por la ruta de Quijote te llevaré Y a la sombra de una barra yo te amaré De caricias y de besos te llenaré Y mi amante Dulcinea te nombraré Por la ruta de Quijote te llevaré Y a la sombra de una barra yo te amaré De caricias y de besos te llenaré De ciudad real su pueblo te enseñaré Por la ruta de Quijote te llevaré Y a la sombra de una barra yo te amaré De caricias y de besos te llenaré Y mi amante Dulcinea te nombraré Por la ruta de Quijote te llevaré Y a la sombra de una barra yo te amaré De caricias y de besos te llenaré De ciudad real su pueblo te enseñaré De caricias y de besos te llenaré